de subastas y otorgamiento de divisas, como es el DICOM. Cuéntanos, por favor, antes de pasar con algunos aspectos específicos, bueno, su opinión, su balance de lo que hasta ahora se conoce de este DICOM. Sí, bueno, el DICOM es un esquema, como tú bien dices, de subasta con unas bandas de funcionamiento en las cuales van a tratar de colocar el precio del dólar. No es la primera vez que se tiene un sistema de subasta, ya desde el CIDME se tenía un sistema de subastas, que en realidad no son subastas exactamente. ¿Cuál es el problema, la primera gran crítica que nosotros le hacemos los economistas? Y esto ni siquiera es un tema estrictamente político, es un tema económico. Es que para que un mercado funcione, el mercado se tiene que vaciar. ¿Qué quiere decir eso? Que la oferta tiene que ser igual a la demanda. Si la oferta no es igual a la demanda, si no existe un precio en el cual la oferta sea igual a la demanda, pues simplemente se va a crear un mercado negro, un mercado en el cual se va a ir una gran cantidad. Aquí lo que estamos viendo en estas bandas es que lo más probable, de hecho no lo más probable, seguro va a pasar así, se va a mantener el mercado negro. Aquí no hay manera de que este mercado no solo elimine el mercado negro, sino que además se va a mantener exactamente igual. Hay personas que piensan... Por cierto que tenemos, vamos a pedir al equipo de producción, por favor, tenemos por cierto lo que publicó el Banco Central de Venezuela. Vamos a tratar de tenerlo en pantalla, acerca de las bandas precisamente que publicó ayer en la tarde el Banco Central de Venezuela. Allí la tenemos precisamente en esta comunicación, en este gráfico que publica el Banco Central de Venezuela. La banda inferior la situaron en 1.800 bolívares por dólar y la banda superior en 2.200 bolívares por dólar. Ahora, técnicamente hablando, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, fíjate, lo que ellos están diciendo... ¿Qué es lo que debe hacer un ciudadano? Un ciudadano, bueno, además de registrarse y todo lo demás y tener cuentas, supongamos que las tiene y cumple con todos los requisitos, que ya es un primer problema, ¿no? Bueno, pero vamos a precisar precisamente ese punto, diputado, porque hay personas que tienen dudas respecto de exactamente las cuentas. Según lo que ha establecido el DICOM, es obligatorio tener cuentas en divisas solo en la banca pública, ¿correcto? Sí, y tener una cuenta en bolívares en la banca pública también. Eso ya es una primera restricción importante. Fíjate, hay un tema importante, antes de entrar al tema de las bandas, que es esto que estás hablando tú, que es un tema de control. Al final de esto solo se va a beneficiar un grupo de personas, no todos los venezolanos. Y eso es algo muy delicado, porque tú estás haciendo que la renta petrolera solo llegue a algunas personas. Hay que tener en cuenta que la renta petrolera no es del Estado venezolano, es de todos los venezolanos, no es del grupo que gobierna, es de todos los venezolanos que deberíamos tener acceso. Y fíjate que lo que está pasando con este nuevo DICOM es que está cambiando de manos esa renta, pero realmente no está llegando a todos los venezolanos. Ahora bien, en las bandas, para que tú te puedas colocar en esas bandas, tú tienes que quemar una gran cantidad de reservas que en este momento no tiene Venezuela. O sea, esa banda es sumamente baja, esa restricción, esa banda, digamos, está colocada alrededor de 2.000 dólares, 2.000 bolívares por dólar. Es imposible que eso se pueda mantener. Es decir, pues lo que yo estoy viendo es que este nuevo DICOM es un nuevo saludo a la bandera que no va a funcionar, en la cual los venezolanos no van a poder acceder a las divisas. Se va a mantener el mercado negro, no solo se va a mantener el mercado negro, sino algunas personas estiman que ese mercado negro va a terminar alrededor de 20.000 bolívares a finales de año. Es decir, esto no va a tener impacto, y lo que estamos viendo simplemente es la repartición de renta entre grupos dentro del oficialismo. Claro, pero fíjense, diputado, por cierto, recordamos que el... con de acuerdo a lo que han dicho autoridades sobre este tema, cuando se dice... hay muchas personas interesadas en obtener divisas, tanto naturales como jurídicas. Ahora, ¿hay las suficientes divisas por parte del Banco Central de Venezuela, la del Estado venezolano, para satisfacer o aliviar esa demanda que se va a generar allí? No la hay, ese es un problema fundamental, Gabriel. Fíjate, para este año, Venezuela tiene las reservas internacionales en un nivel sumamente bajo, tenemos pagos importantes a finales de año que hacer, el gobierno nacional tiene problemas importantes de flujo de caja, los cupones de PDVSA, que son los pagos de los intereses de la deuda venezolana, tuvieron retrasos la semana pasada. Es decir, hay una restricción sumamente importante, y la única manera de que nosotros podamos tener más divisas, que haya más liquidez en divisas que permitan alimentar este mercado, es que aquí haya un cambio de modelo económico, no hay otra manera. No hay manera. La única manera es que aquí haya más inversión privada, que aquí haya más acceso a financiamiento, que se abren los mercados internacionales, en este momento el presidente Nicolás Maduro, y el modelo socialista del siglo XXI impiden que los venezolanos podamos tener mayores inversiones. Entonces, mientras eso no ocurra, mientras no haya un cambio de modelo que genere confianza, aquí no hay manera de mantener ese precio del dólar a 2.000. No hay ninguna manera. No solo no hay ninguna manera, sino que este precio va a seguir subiendo, porque esto es manifestación de un modelo, un modelo que no funciona, un modelo de control y un modelo de corrupción que hemos denunciado muchísimas veces y que no hay manera de sostenerlo. Ayer escuché en radio al nuevo director del Banco Central de Venezuela, el abogado Pedro Maldonado, y él se refería a cómo van a trabajar estas subastas. Él decía, bueno, si el promedio del precio que la gente esté dispuesta a pagar no coincide o supera el precio de las bandas, se va entonces a una segunda subasta, que es la que entonces realmente va a determinar a quién y cómo se adjudica la divisa y sobre todo a qué precio. ¿Cómo nos puede usted explicar exactamente cómo va a operar ese tema de una subasta primero y si no se satisfacen allí los requisitos, tanto de la oferta como de la demanda, se va a una segunda subasta? Sí, bueno, básicamente lo que están diciendo es que si el precio se sale de las bandas ellos van a quemar reservas internacionales, van a quemar divisas para mantenerlo dentro de esas bandas. Eso ocurre en muchísimos bancos centrales del mundo, eso es una práctica frecuente, eso ocurrió aquí en Venezuela durante muchos años, en la época del presidente Caldera había un sistema de bandas que mantuvo estable el tipo de cambio en los últimos años durante mucho tiempo y es algo que funciona, pero para eso requiere reservas, para eso requiere un flujo de divisas que te permita mantener ese equilibrio. En este momento eso no se ve claro, en ese momento aquí en Venezuela tenemos un barril de petróleo que se mantiene alto según niveles históricos, pero que no permite mantener este modelo, entonces tenemos pocas inversiones, no hay inversión privada, entonces no hay manera de que quemando reservas ellos pueden mantener un día, una semana esto, pero no hay manera de mantener esto establemente en el tiempo. Claro, pero aquí hay otro tema, diputado, que también está generando preocupación en sectores de la población venezolana, sobre todo en los expertos en la materia económica, que tiene que ver con el diferencial entre la divisa protegida o la DIPRO, que está a 10 bolívares por dólar para los sectores preferenciales que ha establecido el gobierno nacional, y si nos situamos en la banda superior que ha colocado el propio Banco Central de Venezuela de 2.200 bolívares, hay una diferencia abismal entre uno y otro. Y si hablamos del mercado paralelo que existe, hay una diferencia todavía mayor. Por eso aquí el esquema que nosotros hemos de seguir y que lo han dicho muchísimos... Claro, pero ¿cómo mantener un sistema con ese diferencial tan grande en los tipos de cambios que son oficiales? No hay manera, o sea, eso lo que alimenta es un esquema de corrupción absolutamente grande. El modelo de corrupción más grande conocido en Venezuela, uno de los modelos de corrupción más importantes del mundo. Yo no sé si hay experiencia de diferenciales cambiarios tan grandes, donde tienes un precio a 10 y un mercado negro que después está llegando a 6.000. Entonces este es un modelo de corrupción, y esto hay que decirlo muchísimas veces, esto no es un modelo económico, es un modelo de corrupción en la cual se va alimentando un sistema sumamente perverso. O sea, cuando usted dice, ¿por qué no me llegan los alimentos? ¿Por qué no llega esto? ¿Por qué no llega lo otro? ¿Por qué hay tanto desabastecimiento? Cuando el regreso de petróleo está en 40 y no está en 10 bolívares, no está en 2, es porque aquí hay un modelo de corrupción que impide que esto llegue. Y ese modelo de corrupción es el que trata de mantenerse en el poder. Eso es realmente lo que está pasando aquí. Ahora, perdona, perdona, Gabriel, es que nosotros podamos ir primero a un modelo de unificación cambiaria. Que no tengas tres tipos de cambio, que tengas un solo tipo de cambio. Si tú tienes un solo tipo de cambio, te permite generar muchísimas eficiencias que te permitan alimentar ese único tipo de cambio. Eso es lo primero. Y lo segundo... Bueno, hubo autoridades del gobierno nacional, personas que están hoy en el gabinete económico que proponían la unificación cambiaria, como por ejemplo el ministro Jesús Fariel, era uno de los que proponía la unificación cambiaria. O ir, o caminar hacia la unificación cambiaria. Todavía no se ha podido concretar. ¿Por qué? Porque estos son grupos políticos en pugna por la renta petrolera. Eso es lo que está allí palanteado. Aquí no hay más nada que eso. Grupos políticos pugnando por la renta petrolera, es decir, por el dinero y por el poder, y en definitiva que impiden hacer esa reforma. Eso es lo primero, es ir a esa unificación cambiaria. Lo segundo, es ir a un sistema libre de convertibilidad, es decir, que todo venezolano pueda agarrar su billete y lo pueda convertir en dólares. ¿Cuál es el problema? Como ocurre en todos los países del mundo, eso da muchísima confianza, da muchísima confianza en la inversión y es fundamental. O que haya una moneda lo suficientemente fuerte y que la gente quiera mantener su moneda local también. Bueno, también, también, por supuesto. Eso es lo que está claro en este momento, es que este modelo económico no permite eso. Un modelo que es propio, que controla, no permite generar esa confianza, porque la única manera de mantener estable el tipo de cambio es que tú tengas una moneda de un país que aumenta los niveles de productividad, que esté produciendo, que esté activo, y que haya confianza, que haya inversión, que en este momento no se está dando. Ahora, fíjese que en aras de esa transparencia y para evitar denuncias de casos de corrupción, como se ha señalado, incluso por el propio presidente de la República que definió lo que él mismo denominó el llamado cadivismo, etc., etc. Cuando se hicieron esas denuncias, se dijo que se conocía el listado de las personas y las empresas a quienes se le otorgaron divisas preferenciales a través de Cadivi. Ese listado, lamentablemente, no se ha hecho público del todo. Ha habido investigaciones que incluso hizo el Ministerio Público, pero no se ha publicado como tal. Ayer, Pedro Maldonado, director del Banco Central de Venezuela, recientemente designado, aclaró y dijo que se va a publicar con nombre y apellido datos de las personas naturales y también de las empresas a quienes se les otorguen divisas a través de este mecanismo nuevo del DICOM. ¿Usted cree que esto pueda coadyuvar a mejorar los niveles de transparencia sobre lo que es el otorgamiento de las divisas en el país? Mira, lo normal es que una transacción como esa, digamos, no tenga ningún problema. El problema es cuando tienes un diferencial escambiario tan grande, en la cual tú le estás dando a una persona un cambio a 10, le estás dando un beneficio demasiado grande y efectivamente tú tienes que investigar porque es un subsidio que le estás dando a esas personas y ver qué está ocurriendo allí. Pero eso no resuelve el problema. Los incentivos por la corrupción se mantienen. Hay muchísimas maneras de que eso no llegue al final a la gente, que no llegue en beneficio del pueblo. Aquí lo ideal es que exista un único tipo de cambio, que evite todo tipo de corrupción. Mientras haya varios tipos de cambios, no hay manera de que se resuelva el tema de la corrupción. La corrupción sigue enquistada y este modelo, yo presagio, que sigue siendo un modelo de corrupción, un modelo que solo beneficia a un pequeño grupo que está gobernando y un pequeño grupo que se aferra a sus beneficios. No cree, y ya para despedirnos, diputados, nos quedan solo segundos. Este sistema hoy es cuando va a iniciar operaciones en el mercado de cambiario en Venezuela, por así definirlo. ¿No cree que al menos hay que esperar y darle un margen de duda o el beneficio de la duda y ver cómo funciona antes de prejuzgar un resultado de lo que es este nuevo sistema? Bueno, fíjate que nosotros ya tenemos una experiencia de muchísimos tipos de cambios. Tenemos 15 años con tipos de cambios distintos, esto es más de lo mismo, esto se mantiene, este es el mismo esquema, es exactamente el mismo tema simplemente con un nuevo nombre. No presagio, sino el fracaso de esto y la necesidad del pueblo venezolano de que nosotros vayamos a un nuevo sistema económico y para eso, para que nosotros tenamos un cambio económico en Venezuela, hace falta ese cambio político y estamos luchando en las calles. Muchísimas gracias, diputado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Ángel Alvarado, diputado al Parlamento Nacional por la mesa de la Unidad de...